Bueno, pues de inmediato vamos a pasar a presentarles a mis invitados. Marili Cancio, abogada. Muchísimas gracias, Marili, por estar con nosotros. Encantada. Y tenemos también a Alfredo Izaguirre, también abogado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Marili, si te parece, comienzo contigo. A ver, ¿cómo podemos tomar esto? Porque él se ha defendido, como yo decía, como gato panza arriba. Él ha dicho que todo esto es una especie de montaje. Pero hay 11 mujeres, no una ni dos, 11 mujeres, un informe de peritos independientes que han estado investigando y que han finalmente llegado a esta conclusión, que es la que yo leía en mi intro. Marían, yo no creo que él está diciendo que es un montaje. Él ha dicho que cree que las muchachas o las mujeres se han equivocado, que a él le gusta besar y abrazar y a tocar todo el mundo, hombres y mujeres. Y eso es lo que él viene diciendo, hasta con la propia ayuda de su hermano, un periodista que está hasta preparándole las contestaciones y qué debería decir. Que para mí esa falta de ética periodística, yo creo que es aún más chocante, ¿no? Pero el gobernador Cuomo no tiene ningún aliado en este momento. Desde el presidente de los Estados Unidos hasta el senador de Nueva York, todos le están diciendo que tiene que renunciar ya. Creo que va a ser muy difícil que él siga en la gobernación el año que le queda con tan pocos respaldos políticos. Sabemos que esas mujeres que fueron adelante y hablaron no son de hace 20, 30, 40 años atrás. Son de ahora personas que han trabajado con él. Y no creo que él pueda negar que estuvo cerca de esas mujeres. Y el comportamiento de él no ha sido correcto. Claro, él en todo momento, tú tienes razón, él dijo que sí que lo aceptaba, que su forma de ser, lo vamos a escuchar ahora exactamente qué fue lo que dijo, pero comentaba que la forma en la que se había dado todo esto era un montaje para afectarlo porque él tenía intenciones de presentarse a una reelección y había intereses por debajo de la mesa que estaban tratando de demostrar que todo esto no era lo que parece. Pero vamos a escucharlo. Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas. Tengo 63 años. Viví toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy y no es lo que fui. Bueno, pues a mí lo que me parece es un perfecto hipócrita porque habría que preguntarles si eso que él ha hecho tan humildemente y de forma tan pacífica le ha molestado a las señoras a las que se lo ha dicho, entre otras cosas, jugar al strip poker. O sea que yo no sé qué es lo que domina este señor o qué es lo que puede sentar bien o mal. Abogado, ¿cómo tenemos que interpretar esto? Porque ahora vamos a escuchar también a Schumer y vamos a escuchar a otros miembros que han pedido su renuncia y han pedido su impeachment. Después de este informe, ¿qué le queda a Cuomo por demostrar? Bueno, el informe ha sido hecho por la abogada general de Nueva York. Es un reporte de 165 páginas con... La fiscal general, Leticia. Sí, una alegación de 11 víctimas, todas acosándole de que él las ha tocado indebidamente. No solamente que él las ha tocado indebidamente, sino que había un ambiente en el trabajo donde promovía que él las tocara. En el reporte dice que había una muchacha que dio una queja y una persona que trabajaba con Cuomo, de su equipo ejecutivo, le dijo a ella que ella debería de ser, dice, privilegiada, que Cuomo la encontraba a ella atractiva. Había otra señora que era guardaespaldas de Cuomo, que para ser guardaespaldas de Cuomo, ella no calificaba. Tenía que haber sido policía por tres años y nada más que había sido policía por dos. Pero como habló con alguien y la calificó para que sea guardaespaldas de él, en el reporte decía que hacía comentarios sobre lo que ella se ponía, le decía que no se casara, que se le preguntaba si iba a ser infiel con el esposo, y todo eso, y de vuelta, es una investigación imparcial. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Leticia James, fiscal general del Estado. Seguimos conversando con Marily y con Alfredo. La investigación independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y al hacerlo violó la ley federal y estatal. La investigación independiente demostró que el gobernador Cuomo acosó sexualmente a empleadas actuales y antiguas del Estado de Nueva York al avanzar con toqueteos, besos y abrazos no deseados y no consentidos, y al hacer numerosos comentarios de naturaleza sexual, sugerentes que generaron un ambiente de trabajo hostil para las mujeres. Bueno, y Marily ha tocado un punto muy interesante que quiero entrar directamente en él, que ha sido el del hermanísimo, el de Chris Cuomo, el fragante presentador de CNN, que se le hincharon los labios hablando de Kavanaugh, del juez Kavanaugh y de otros muchos casos, pero que en este caso concreto pues ha impedido que la información salga a la luz. Y no solo él, aparentemente Marily es también la directora de comunicaciones de Cuomo, está trabajando ahora como directora de comunicaciones de CNN. Entonces uno se pone a pensar sobre el tema de los medios liberales y sobre lo que es noticia y lo que no es noticia, ¿dónde está realmente el baremo? ¿Y por qué quieren ser tan justos cuando están ocultando a la opinión pública algo que es obviamente de titulares? Así es, yo no tengo ni palabras, Maríane, porque lo que estaba haciendo Chris Cuomo, de un lado, ¿no? Escondido, diciéndole al hermano cómo tenía que defenderse, qué tenía que decir, cómo tenía que calificar a la señora que lo estaba acusando y después poner su cara de periodista imparcial donde millones de personas están escuchando lo que tiene que decir. Es un gran conflicto. Yo creo que hubiera sido mejor que él hubiera dicho tengo un conflicto, no voy a hablar, no puedo hablar, estoy al lado de mi hermano y creo que más personas lo hubieran entendido. Y más que nada, ¿no? Porque ellos se llenaron la boca para criticar y hablar de otras personas acusadas de cosas parecidas, como si ellos fueran perfectos o por arriba de eso. Y es triste ver eso, ¿no? Como decían, tienen que creer las personas que están haciendo esas acusaciones, tomarlas a serio, pero la hipocresía yo creo que es algo que es muy chocante en este tema. Y como él ha perdido, primero lo estaban considerando el año pasado como quizás un candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Se han ganado premios y después vimos que era todo mentira. Si es una persona que miente de la muerte de ancianos por el COVID, muy fácil que mienta sobre esto también. Claro, por eso yo empezaba con la definición de hipócrita, porque es que le encaja como anillo al dedo. O sea, un individuo que es capaz de llevarse un Emmy por esas cosas que hacía todos los días, también acompañado por el hermanísimo, cuando se decide y él mismo pide perdón y su administración pide perdón por las muertes de ancianos, este señor fue capaz de ocultar las muertes, las cifras de COVID y estaba poniendo en serio peligro a los residentes y poniendo en serio peligro también a los trabajadores. ¿Qué es lo que ha pasado con todos esos casos que están ahí y que son graves, son también graves? ¿Se quedarían en el olvido y pasaría este caso de acoso sexual a ser la bandera para la renuncia de Cuomo? ¿O los otros casos también pueden pesar, aunque no se hable tanto de ellos? Me imagino que ahora esto es la nueva noticia en contra de él. Él, posiblemente, me imagino que en algún momento tendrá que renunciar o la legislatura va a hacerle un juicio a él para sacarlo. Los efectos de los números de COVID que él potencialmente jugó con ellos puede ser algo que también puedan sumar o tratar de sumar al juicio de él en la legislatura si él no renuncia a su posición. Aparte del reporte, los fiscales de ciertos distritos de Nueva York están pidiendo información de la abogada general de Nueva York para potencialmente ponerle cargos criminales. Están observando y estudiando qué fue específicamente lo que pasó con cada víctima y con todos los testigos para potencialmente ponerle cargos criminales a él. Bueno, yo quiero antes de seguir escuchar a Chuck Schammer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, que ha pedido concretamente la dimisión del gobernador. Vamos a escucharlo. El fiscal general del estado de Nueva York ha llevado a cabo una investigación independiente, exhaustiva y profesional que encontró que el gobernador violó las leyes estatales y federales, tuvo un patrón de acoso sexual a empleados actuales y anteriores, tomó represalias contra uno de los acusadores y creó un ambiente de trabajo hostil. Ningún funcionario electo está por encima de la ley. La gente de Nueva York merece un mejor liderazgo en la oficina del gobernador. Seguimos creyendo que el gobernador debería dimitir. Bueno, pues es una opinión masiva, es un aluvión de peticiones de que renuncie, no solamente republicanos, sino también de demócratas. Ahora, Marili, Di Blasio ha sido claro, si él no renuncia, se le debe someter a un juicio político. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Y mira, hay un change.org, que normalmente son para peticiones de demócratas de la edad liberal o de sus causas. Change.org tiene ya en línea como un pedido para la renuncia del gobernador. Yo creo que si él no sale voluntariamente, se le va a poner imposible gobernar. Y el tiempo que le queda, pues va a estar en batallas constantes y creo que sería mejor la renuncia. Pero a la vez que él estaba escondiendo esos números sobre los ancianos y el COVID, él estaba negociando y escribiendo un libro donde iba a recibir millones de dólares también. Entonces, ¿quién sabe cómo más materia para su libro o qué va a pasar en realidad con el gobernador? Pero de una forma o de otra, Nueva York está muy malo y por eso vemos tantas personas mudándose aquí al sur de la Florida. Están abandonando Nueva York porque el gobernador es malísimo y nosotros aquí tenemos uno de los mejores en el país. Yo en eso concuerdo contigo y eso lo hemos compartido con mucha gente que ha venido a este programa, que realmente la diferencia en la gobernatura de un Estado hace que la gente finalmente se canse y decida abandonarlo, no solo a nivel de impuestos, sino a las gestiones. Y en el caso de Cuomo, hay una cultura de abuso que se ha institucionalizado desde que él es gobernador, desde el año 2011, que no ha cesado. Entonces, es que la gente se pregunta cómo es posible que siga teniendo sus tentáculos en todo y que siga resistiendo los temporales con la frialdad que hemos visto en esa rueda de prensa. Así es, Mariana, completamente de acuerdo contigo. Creo que Cuomo no dura en su cargo por más de, no sé, de algunas semanas. Alfredo, hemos hablado entonces de impeachment. ¿Cómo sería un impeachment al gobernador Cuomo? Es básicamente similar como lo que le hicieron a Clinton hace varios años, como lo que trataron de hacer la Trump. Se reúne la legislatura de Nueva York y votan para sacarlo. A ese momento, la persona que está por debajo de él, la lieutenant governor, sería el gobernador de Nueva York. ¿Se le podrían imputar cargos criminales? Eso, los cuatro distritos están estudiando, hablando específicamente con las víctimas para ver si lo pueden hacer. Acoso sexual, hay dos diferentes tipos. Normalmente hay acoso sexual civil, que es violar leyes estatales y federales, y acoso sexual criminal, que es ya cuando una persona te toca sin usted da permiso. Bueno, él le tocó la espalda a la señora, le bajó la mano por la espalda, le tocó la cintura, le intentó besar. O sea, y luego no me sirve con que me ponga fotografías de que intentó besar a un señor también, porque entonces ya ahí me está rizando usted el rizo. Pero él existió. Él está usando eso como un tipo de defensa, diciendo eso es lo que yo hago, es aceptable. Pero la cosa es que no importa si él lo considera aceptable. La cosa es si una persona razonable, bajo la ley, encuentra que lo que él hizo es aceptable. No importa lo que él crea, eso es algo personal. O si leemos textualmente lo que hizo, porque si su costumbre es a los señores bajarles la mano hasta donde termina la espalda y jugar strip poker con él, entonces a lo mejor tenemos que llamarle de otra manera. De acuerdo, María, no creo que vamos a encontrar ninguno de esos. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Di Blasio, que estaba exigiendo este impeachment que estamos hablando, que ya sabemos que se puede hacer y que ya sabemos que sería la legislatura estatal la que lo hiciera, ¿estaría entonces, digamos que penalizado de alguna manera para poder ocupar nuevamente un cargo público, Marili? Si es destituido legalmente, yo no podría seguir en la legislación del Estado de Nueva York. No sé cómo afectaría la ley federal en ese caso. Quizás el licenciado tenga más información. No sé si lo afecta o no, a no ser que sea un caso criminal. Claro, porque uno se pregunta, bueno, sale a lo mejor de ahí, pero quién sabe si en dos años o en cuatro años entonces decide, con gente que le financie su campaña, presentarse a cualquier otro cargo público después de tener ese antecedente. Si sería un caso criminal sería mucho más difícil, pero mientras que lo mantengan civilmente, simplemente esos son alegaciones tal la cual él pagaría una multa a cada una de las 11 víctimas. Obviamente sería ilógico que él se postulara después de que lo encuentren culpable de un acoso o que él gane. Sería absurdo que él gane, pero potencialmente si es suficientemente loco, puede postularse. Ahora, que vaya a ganar con 11 alegaciones de acoso sería una locura. Y sobre todo si hay un impeachment, porque el punto es si hay un impeachment, si finalmente le sacan a través de la legislación, no solamente a través de las cortes. Ya, en ese momento ya pierde su puesto como gobernador. Perdería su puesto como gobernador. Lo que sí te quiero preguntar, Marili, que se pregunta también mucha gente, sabemos que Cuomo, de círculos cercanos, no solamente quería optar a la vicepresidencia, sino que en un momento se le pasó por esa mente turbia que tiene llegar a ser presidente de los Estados Unidos, incluso comenzó a hablar con varios consultores políticos como para saber cuáles eran las posibilidades en la campaña pasada con Trump. El hecho de que Biden le haya públicamente dicho que exige su renuncia, ¿tú crees que eso tiene algún factor contundente para que quede inmediatamente descalificado dentro del Partido Demócrata? Sin duda, el gobernador Cuomo está completamente descalificado dentro del Partido Demócrata por el rechazo que ha recibido desde el presidente hacia abajo por todos los líderes del Partido Demócrata. No creo que el Partido Demócrata quiera asociarse con el gobernador Cuomo para ninguna campaña política en este momento. Creo que eso es más que claro. Lo que no me es tan claro es qué va a pasar criminalmente, más que nada, no solo con las víctimas, pero también con los casos del COVID donde 15.000 ancianos fallecieron. Eso sí creo que sería algo interesante en ver qué va a pasar con eso. Exacto. Por eso yo le preguntaba a Alfredo, le decía, bueno, pero entonces, ahora que esto es un poco, digamos, que la demanda que está llevando las riendas, el resto quedaría entonces en el olvido, porque es muy injusto, sobre todo para los familiares de esas víctimas que murieron por la incompetencia y las mentiras de este señor. Para el impeachment puede ser que traigan toda la luz. Para el caso criminal tuvieran que mirar una cosa en específica, específicamente víctima por víctima. Cada víctima de esas 11 víctimas sería un caso en contra de él. Si él jugó con los números, si hay evidencia sólida que él jugó con los números y afectó en el resultado de las muertes, puede ser que algún fiscal le pueda poner un tipo de cargo por negligencia que realiza ese resultado en asesinato o algo de eso. Si él no probió tratamiento cuando había, simplemente para dejar esos números bajos para que luciera que Nueva York estaba batallando. No, él lo aceptó, él lo aceptó. Lo que pasa es que trató de decir que, bueno, que Trump estaba encima y que entonces estaban tratando de hacer que las cosas parecieran muy bonitas, pero no dejó de ocasionar las muertes de muchísimos ancianos, de muchos miles de ancianos, y sobre todo el sufrimiento de las personas que no estaban en ese momento ni siquiera en condiciones de poder estar cerca de sus seres queridos. Marily, una reflexión de último minuto. Mire, Marían, yo creo que las personas tienen que tener cuidado con lo que dicen y no ser hipócritas, porque tarde o temprano cosas así salen a la luz. Y yo espero que haya justicia para las víctimas en Nueva York del gobernador Cuomo. ¿Tu reflexión? Para las víctimas de acoso sexual en los trabajos, a veces es muy difícil salir adelante porque potencialmente pueden perder el trabajo, pueden ser perjudicadas, pero lo que pasa es que si no lo reportan inmediatamente se pierde evidencia y tienen que salir a la luz y declarar lo que está pasando para evitar esto en el futuro. ¿Y en el caso de Cuomo? Lo hicieron bastante pronto. Hay veces que se demoran años. Ejemplo, el caso de Bill Cosby, se demoraron años en hacerlo. Aquí la evidencia es más o menos fresca. Y tiene, sin embargo, un acosador que está en la calle. O sea, tienes a un señor que aceptó además haber drogado a esas mujeres y que le tienes en la calle como si no hubiera pasado nada. Desgraciadamente, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Desgraciadamente, el que hace la ley hace la trampa. Yo espero que en esta ocasión ellos mismos caigan en su propia trampa. ¿Qué es lo que se hace? Creo que en esta ocasión No, esta ocasión no esắtada también pero de una a disposición Yo espero que育 yelled at Ancientbus No, no es cierto No, no esto no es Brasil Backseat Gracias.